Mi tierra Mi tierra te están cambiando O te han disfrazado que es peor Amalaya que se ruempa Pa' siempre mi corazón Amalaya que se ruempa Pa' siempre mi corazón La zamba ya no es la zamba Del provinciano canto Que se han hecho los estilos Del paisano trovador ¿Dónde están las vidalitas Que en antes escuchaba yo? Igual que en aquellos tiempos De cuando fui charabón Mi tierra te están cambiando O te han disfrazado que es peor Amalaya que se ruempa Pa' siempre mi corazón Cruz del sur Márcame un rumbo Donde esconder mi dolor Dame un árbol solitario De la pampa en un rincón Dame un campo florecido Con macachines en flor Donde galope empotreadas Como ensayando un malo Donde mire reflejarse La luna en el cañador Donde nadie me pregunte De donde vengo Y pa' donde voy Igual que en aquellos tiempos De cuando fui charabón Mi tierra te están cambiando O te han disfrazado que es peor Amalaya que se ruempa Pa' siempre mi corazón